¿Qué es la labor de la sociedad? Conformar un equipo de trabajo con el ingeniero Leo Castellón y el abogado Sabión para asegurar la implementación de los contratos en el marco del cual fueron contratados y sobre todo vigilar que la infraestructura y servicio que ha sido comprometida o prometida al Estado de Honduras se haga para que los usuarios hondureños, las personas puedan disfrutar de los mismos en las condiciones idóneas. Es asimismo hacer la mejor gestión administrativa de la institución y sobre todo velar que el fin último de la sociedad que es que se cumplan con todos estos contratos, en el caso particular de la superintendencia se lleven a cabo de la mejor forma, velando siempre primero por los intereses del país y de sus ciudadanos. ¿Califican su hoja de vida? ¿Cumplen con los requisitos? Ya que una organización, la ACJ, para una sociedad más justa, denunció de que algunos perfiles no eran idóneos, que no cumplían con los requisitos. Bueno, yo creo que el hecho de haber sido superintendente de concesiones, haber cumplido con los requisitos que establece la ley, me permiten, además de la experiencia que tengo en distintos campos, sector privado como sector público, por más de 20 años de experiencia profesional me permiten decir que sí, al igual que los demás colegas que han sido electos en una audiencia pública, y efectivamente eso nos permite, sin lugar a dudas, asegurar que tenemos las capacidades, las condiciones, pero sobre todo el compromiso con Honduras, el compromiso con los ciudadanos de hacer nuestro mejor papel y para eso, entre las iniciativas que hemos aportado, es el tema de transparencia, rendición de cuentas, gobierno abierto, la posibilidad de realizar una mejor vinculación, no solo con la sociedad general, sino con las organizaciones de sociedad civil, con la empresa privada, con los distintos actores que están en relación con cualquiera de estas asociaciones para poder entender de la problemática, de las necesidades y sobre todo de las decisiones que debemos tomar como superintendencia para vigilar que los contratos que se suscriban, o que ya están suscritos y en ejecución, sean apegados a la ley, sean apegados a los contratos y sobre todo que se logre lo que se buscó, que era que los privados ayudaran al Estado en dar servicios y dar infraestructura. Los de la ACJ estaban muy preocupados porque este proceso es muy prematuro, les preocupa porque desde ahí se manejan cantidades de dinero en estos proyectos. Claro, obviamente siempre hay la duda en cuanto a procesos, pero lo importante es que no fue prematuro, sino que ya había llegado su término, el nombramiento de los anteriores superintendentes, esto ya había concluido, es más, tuvo que ampliarse la vigencia de su nombramiento, porque son cinco años, se convocó al presidente, tuvo a bien elegir las diez personas que participaron del proceso y después de las audiencias públicas se ha tomado, tal como establece la ley, se ha tomado la decisión. Agradecemos la confianza depositada en cada uno de nosotros por parte del señor presidente de la República, por parte de los diputados que hoy nos han electo y no pretendemos, como nunca lo hemos hecho, defraudar esa confianza que se nos ha depositado y que nos obliga a hacer el mejor desempeño de nuestras funciones. Gracias.